Seguimos amigos de Echo Costa Rica, muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, hoy casa llena, como ya se nos prometimos, tres videos nuevos tenemos el día de hoy. Y vamos con el segundo. Se encuentra conmigo Alfredo y Arturo de Los Garbanzos, que vienen a presentar a una muy bonita. Una bonita, pura vida, pura vida. Muchachos, bienvenidos a Echo Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, Garbanzos, agrupación, podemos decir, ya mítica de la música nacional, ya más de 15 años de andar dándole. ¿Alguno de los dos estuvo en el Castello? No, yo. Sí. Excelente, muy bien. Yo salí del Castello, entonces cada vez que uno ve a alguien del Castello, pues se alega. Acompañeros castellistas. Correcto. Bueno, muchachos, ¿qué han estado haciendo Garbanzos? Andan muy activos, vienen con este material precisamente que nos vienen a presentar el día de hoy, pero bueno, los vimos en Palmares también. Estaban muy activos, coméntenos un poco qué han estado haciendo. Bueno, hemos estado trabajando muy fuerte en este video, que fue un esfuerzo así bastante grande y que tuvimos que hacer. Fueron dos rodajes de 14 horas diarias, o sea, fue súper rudo. Nunca, la verdad, nunca habíamos participado en algo así. Lo hicimos con Marlon Villar, que es un productor acá bastante conocido. Fue una experiencia muy tuanis, o sea, fue algo muy nuevo, muy cansado, muy bonito, pero la verdad es que hace tiempo queríamos ya sacar algo, habíamos sacado cosas con bajo presupuesto, nunca hemos tenido un presupuesto así como fuerte para invertir y ya queríamos, pues ahora que nos está yendo un poco mejor con los conciertos y esto, pues quisimos aventurarnos en esto, de sacar un video ya con todas las de la ley y pues estamos muy contentos con el resultado, el video es muy divertido, está muy vacilón. No, no, que la canción en realidad creo que se prestaba para hacerle un bonito video. Claro, pero eso era lo que quería comentar, es un tema bastante agradable, suavezón, así, y no sé, como el video con estas diferentes situaciones que se presentan, pues llama mucho la atención, ¿verdad? Es como acongojante, uno realmente se mete y dice, ¡Mar, pero venga el beso ya! Es divertido y creo que eso es lo que lo lograron pues Marlon, pues, lo hace bastante bien. Comenten un poco sobre esto, ¿cómo es trabajar con Marlon? Tal vez, para contarles un poco, la canción es una canción del maestro Luis Diego Fallas, que es uno de los trompetistas, tumbadores del grupo, él se inspiró en un momento en el que él estaba con un brazo quebrado, no podía tocar, no podía ver a la banda, entonces él viendo al grupo tocar, dio al bajista a intercambiar miradas con una muchacha que estaba en el público y no sé, como que percibió mucha ternura y básicamente eso fue lo que inspiró la canción. En el caso del video, lo que recibimos fue una propuesta de Marlon que nos agradó muchísimo, porque, bueno, ya ustedes, ya lo van a ver ahí, ¿verdad? Se trata la historia del muchacho. Entonces, este, yo siento que esa propuesta nos gustó muchísimo y, bueno, ahí está el video hecho ya, entonces, estamos muy contentos. Bueno, también, también lo que nos gustó más de la propuesta y más que todo el resultado fue que sentimos que Marlon captó la esencia de lo que es Garbanzos, ¿verdad? Que Garbanzos toda la vida ha sido un grupo de gente, pues, alegre, fiestera, vacilona, chingue, o sea, quisimos hacer algo así realmente que representara lo que es el grupo, yo creo que se logró, o sea, que obviamente no somos mariachis, ni somos reggae, ni nada de eso, pero, pues, sí, 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 en parte esa jocosidad, ese vacilón que ya lo habíamos perseguido con el video anterior de las máscaras y la mascarada y toda esta cosa, pues, creo que lo logramos muy bien y aunque fueron situaciones bastante incómodas y vacilonas que uno pensaba que nunca iba a ser, pues, al final el resultado es lo que cuenta y quedó un trabajo muy serio pero muy entretenido. Claro. Ahora hablemos un poco de la propuesta en escena que ustedes están haciendo, que es muy importante, ¿verdad?, porque por lo general la gente, eso es lo que les gusta, ir a ver a los grupos en vivo y todo, así que, ¿cómo han estado trabajando esto? Yo sé que Garbanzos siempre es, pues, donde va Garbanzos hay fiesta y esa es la propuesta que siempre han planteado ustedes. Bueno, tuvimos la dicha de tocar en Palmares en un concierto gigantesco. Ahí estuvimos, primera fila. Habían 50 mil personas, entonces fue un chingue porque, como íbamos a presentar el video, pues, decidimos vestirnos con los trajes del video, con la parte del glam. Entonces, bueno, nunca había tenido tanta gente riéndose al frente mío y riéndose de mí. Por lo menos las primeras 10 mil personas que yo vi estaban muertas de risa. Era como que hubieran estado los pirulos. Las mallas de Palmares estaban un poco pequeñas, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, eso se trataba. Lo que queríamos era ser bastante irreverentes y yo creo que la mayoría, la mayoría, casi un 99% de la gente entendió que lo que estábamos era chingando y tratando de dar un espectáculo, pues, ya después de la mitad del espectáculo ya salimos con nuestras camisetas de Garbanzos, que por lo general siempre nos gusta, últimamente nos han gustado salir como grupo uniformado, ¿verdad? Para abrir una identidad, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, de ahí hemos trabajado en propuestas. Estamos ahorita trabajando en la nueva propuesta que vamos a hacer, porque Garbanzos sí nos ha gustado mucho y nos ha funcionado bastante. A la gente también hacer conciertos temáticos, ¿verdad? Como hicimos con el de Gira la Tómbola, con el de Garbanzos, con todo, con el de Cantando con los Garbanzos, que ese fue un éxito. Eso también queremos retomarlo porque eso fue un chingue y la gente se apuntó montones y hicimos concurso y había chacal y había trompeta y había todo. Fue un vacilón. Entonces, estamos más o menos madurando la idea de un nuevo espectáculo para ver qué podemos ofrecerle a la gente para que la gente llegue y no solo llegue a escuchar la música, sino que también llegue a participar y hacer algo interactivo con la gente. Tal vez, yo quisiera retomar, yo pienso que Garbanzos es un grupo que sale del pueblo y es un grupo del pueblo y para el pueblo. A nosotros la consigna, básicamente, también es hacer trabajos de calidad, pero que también reflejen el sentir de la gente y lo que hacemos en Costa Rica, la gente común y corriente, porque nosotros somos gente común y corriente. Entonces, yo creo que ese es el camino, no vamos a traicionar ese camino, eso ha sido Garbanzos en toda su vida. O sea, está esa propuesta artística de reflejar precisamente lo que hace la sociedad, lo que hace la gente. Yo creo que nosotros seguimos en esa senda, eso es lo que ha resultado. Yo creo que la gente se identifica porque precisamente se ven reflejados en el grupo en Tarima. Entonces, nosotros, ese es el compromiso que asumimos, de seguir siempre adelante, de seguir tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda. Y no, la gente disfruta y comparta con nosotros. Claro, no, también eso ha generado que los fans de hace 15 años también se mantengan hasta el día de hoy y en el camino, pues obviamente, nos hemos ido sumando mucho. No, no, es que en realidad, sí, 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 una de las cosas principales es que nosotros vemos a Garbanzos, como dice Alfredo, como un todo con la gente. O sea, cuando Garbanzos toca y tenemos un bar lleno y toda la gente está cantando las pasiones con nosotros, nosotros sentimos que todos somos un grupo. O sea, nunca hemos querido como ser el grupo que está en la tarima y las estrellas y vengan a vernos a nosotros tocar porque tocamos muy lindo. No, es una fiesta... Primero, no tocamos tan lindo. Es una fiesta en donde se trata de que todos nos involucremos, se trata de que todo el mundo disfrute, que todo el mundo comparta y que todo el mundo salga feliz. Porque nosotros lo disfrutamos igual como lo disfruta una persona en el público. Exactamente igual. Muchachos, ¿qué andan haciendo? Vienen cosas interesantes para Garbanzos. Coméntenos un poco de futuras presentaciones donde también la gente pues... Ahorita... Está Gabriel siempre soplando. Ahorita los pasamos. Bueno, cualquier cosa, ustedes saben que en el Facebook constantemente estamos poniendo actividades, así que por cualquier cosa ahí lo ponemos en el Facebook para que la gente también se acerque. Pero igual sí vamos a estar en el FIA. Ah, bueno, correcto. Vamos a estar en el FIA, estamos ahorita reservando ciertos contratos para ver si agendamos, o sea, todavía no estamos totalmente agendados, pero estamos con el FIA. Estamos en un concierto importante también ahora en abril, estamos en un concierto muy importante en abril, de eso no vamos a dar mucho detalle. Y luego íbamos para Cartago también, un concierto grande. ¿Cualquier información en Garbanzos en el Facebook? En el Facebook, los Garbanzos, ese es el Facebook de nosotros, ahí todos los días se está refrescando. Excelente, para que también estén empapados e informados diariamente de lo que andan haciendo Garbanzos, por aquello de que vayan a tocar a su comodidad, para que se acerquen, a disfrutar un rato. Bueno muchachos, vamos a disfrutar del video, vamos a estrenar en este momento, ya queda en programación ahí por si lo quieren solicitar. Yo creo que sí, la verdad se presta para gozarlo, está bastante divertido. Este tema se llama Bonita, es lo más reciente de los Garbanzos, muchachos, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. No, no, ojalá que no sea la última. No, esperamos que no, esperamos que sean muchas más. Vamos entonces, con video nuevo acá en Hecho en Costa Rica, los Garbanzos, esto se llama Bonita, Bonita no, Bonita, por lo general cuando uno vomita no es bonito, pero en este caso no tiene nada que ver con eso. Bonita se llama el video, seguimos con más de Hecho en Costa Rica acá por Canal 2. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!